ahogar o que perros de 33 igual puto en el parido gato muteate pero ya va y impaciente de mierda ola tranqui ya me lo va a mutear sex que es eso como esta muchacho me pp me pp me pp como esta muchacho yo lo veo usted de radio me pp me pp me pp me pp dios amigo pero que son es tardó un monton en el contra que es y porque me pp me pp y hoy quiero empezar ¡Tres monos se me juntaron a mí! Cucha... Au... Xd Amigo, fue re... ¿Cómo que eran dos, boludo? Dije, WTF Sí, por lo que entro, Tomás Tomás el tren Ah, ¿sabes? WTF fue como que... No sentí que maté a todos Amigo, me fueron... En un momento estaban tres monos en la vida ¡Utate, Perkin! ¡Ay, qué onda! ¡Ay, se te complicó todo! ¡Ay, se te compl... ¡Ay, se te complicó! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay! ¡Delay! ¿Ah, estás con delay? ¡Ay, qué lástima, papi! Porque yo tengo unos caramelos para ustedes ¡Ay, qué pena! ¿Qué tal un par de chicles, muchachos? Pero... Si ya nos conocemos, muchachos Ya sabemos que estamos para acá Somos fucky Nos conocemos mucho Casi, boludo, casi se te escapa ¡Ey, venido, mamá! Me parece que tenemos una acá ¡Ah, no, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Qué hijo de puta! Cómo salió corriendo la niña, dios, que asco No salió la puerta, no salió Qué pena Ay, ay, correlo, correlo, correlo Ay, casi Llega el ascensor y yo estaba distraído leyendo el chat, algo Y no me di cuenta, y no me di cuenta, se cerró el ascensor El animatrónico pidió el ascensor Y me mataron Sí, digo, no creo que sea tan boludo Sí, fui yo No, y la idea era salirme, pero es de que no alcancé Yo cuando veo cerrar esa puta puerta Dile, y te voy a ser sincero Cuando no agarró el Bonnie y no di por Samo Yo pensé que había muerto y me puse a cantar Ojalá pudiera devolverlo Pero es que no podía atacar ¿Quién fue lo de el principio de Foxy? ¿Quién fue lo de Foxy al principio? Yo y delay, yo y delay Es que yo dije, ah, qué divertido No, yo no sé Foxy, yo solo sé Chica y a Bonnie Yo era full Bonnie Sí, hija puta, nunca puse el Bonnie, boludo Pense, muy pense Corre Qué penita, ¿no? Que yo estoy a un animatrónico ¿Quién es el... mi compañero? Yo, yo, yo Dale, correla, correla, correla Me lo retornamos ¿Lo hiciste mierda? ¿Lo hiciste mierda? No duré nada, no duré nada, boludo Vale, sí, sí Sí, sí Creo que era Walter Que se llamaba Sí, yo morí No Está por ahí, está por ahí Salió corriendo el video de Foxy Y después delay, después yo Y lo terminamos matando así rapidísimo Me encantó esa Me encantó Todos el mejor tubo de excedores Sí, vale Ay, no No alcanzó hate No alcanzó hate Qué onda, papu Llegando a tiempo como siempre Llegando a tiempo como siempre ¡Hijo de puta! ¿Por qué está todo tan calladito? ¿Por qué está todo calladito? ¡Ay, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, son! ¡Te encontré, boludo! ¡Por fin un poco de compañía! ¡Ay, NT, boludo! ¡NT, NT! ¡Listo, moriste! No pasa nada, boludo Pasa y tranqui, te mata rápido Tranqui, tranqui, te mata rápido No pasa nada ¿Por qué corres, boludo? ¿Por qué? ¿Pero por qué, boludo? ¿Por qué corres? ¿No ves que ya no tenés escapatoria? ¡Ay, corre, boludo! ¡Nótenlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene uno, viene uno! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre, boludo! ¡Cuidado que te podés llegar a alcanzar, boludo! ¡Cuidado, te juro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Chau, Perkin! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!